Cafaba agradece a sus afiliados por su participación en los eventos virtuales que se han desarrollado. Muchísimas gracias a todos los afiliados que participaron el pasado viernes 16 de octubre en nuestra conferencia virtual Un Pacto para Ser Felices con Alberto Linero. Gracias a usted, señor afiliado, todos estos eventos son posibles. La atención de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja se desarrolla de manera virtual y telefónica. Por el momento no hay servicio en ninguna de las oficinas de la caja. Ingrese en www.cafaba.com.co donde usted podrá recibir atención personalizada en el chat virtual y podrá llamar a cada una de las líneas celulares de las áreas de Cafaba. Señor afiliado, Cafaba continúa al servicio de usted y de todo su núcleo familiar. Asimismo, correos electrónicos donde usted puede comunicarse según su requerimiento para afiliación de trabajadores, beneficiarios, empleadores, temas de instituto técnico y asimismo de agencia de empleo. Allí también en nuestra página web encontrará el servicio en línea en horario de oficina de lunes a viernes de nuestro chat virtual donde usted podrá conversar con uno de nuestros asesores especialistas en cada uno de nuestros servicios para que usted pueda resolver sus inquietudes. El portafolio de atención al empresario es sin costo para todas las categorías de nuestros afiliados y podrá programar este portafolio y saber más de las actividades al correo comunicaciones arroba cafaba.com.com. Este portafolio permitirá que usted acompañe todas las actividades de bienestar que tiene y sobre todo ahora que viene fin de año. Recordarle que podrá programar estas charlas y demás actividades de bienestar con su asesor asignado o comunicándose a través de las líneas celulares que se encuentran en nuestra página web www.cafaba.com.co ¡Gracias!